Hola, buenas tardes a todos, espero que estén bien, ya ombligo de semana, ya miércoles. Hoy es un programa especial, más adelante les voy a decir el motivo. Hoy quiero platicarles un poquito de la juventud y los niños del día de hoy, recordando antes como era, y vaya que no hace muchos años, y ahora tienes que llamarlos en la mañana un montón de veces, cuando antes me acuerdo que a mí me despertaban para ir al colegio y de un brinco pegaba para bañarme, arreglarme, desayunar y correr al transporte. Ahora se levantan enojados, se acuestan bien tarde porque lamentablemente las redes sociales, los niños desde muy chicos les damos o les dan los papás acceso a un celular, a un aparatito, en el que toda la noche se la pasan, no sabemos a quién conocen muchas veces, aunque todas las mamás dicen, yo siempre estoy segura con quién habla mi hijo, que yo tengo la contraseña de su Facebook. Los niños son tan listos que puedes tener la contraseña de ese Face, pero él ya hizo otro con otro nombre, a lo mejor no pones su foto, no te has dado cuenta, y creo que para todo hay edades. Creo que el soltar un aparato como es el celular a un mundo, que son toda la diversidad de redes sociales, que hay infinidad de personas, es arriesgarlos también a ellos. ¿Qué es lo que hacen ahora los papás a la primera? Ahí va a llorar, dale el teléfono, que se entretenga, sin darnos cuenta a qué los estamos arriesgando. Para todo hay edades, y lamentablemente por comodidad, flojera, holgazanería de los padres, no queremos batallar, y lo primero que hacemos es aplacarlo con un celular. Antes me acuerdo que era dejar la ropa sucia en su botecito, ahí te dejan la ropa limpia, acomódala, ponla en tu closet, o sácala y no desacomódala además. Ahora, no son capaces de poner un solo dedo para arreglar todo el desmadre que tienen, o para darle una barribita a su cuarto, sean hombres o sean mujeres, porque han de pensar que a los hombres se les caen las manos, o las mujeres, no, ellas pues como si son unas princesitas. Entonces es bueno enseñar a nuestros hijos desde muy chicos a tener labores en el hogar, para después no batallar, y para que ellos no batallen, no son malas costumbres. El saber que un hombre lave los trastes, cocine, sepa barrer, trapear, lavar su ropa, es enseñarlo a saber ser independiente, y no depender siempre de otra persona, porque el día que se separan, o la mujer no sabe cómo mantenerse porque en su vida trabajó, porque ella siempre le dijeron, tú estás para crear hijos, para lavar los trastecitos, y para que un hombre te mantenga, mi hija, para eso estás bien buena y bien bonita, y no sé, y no es así, no hagas mujeres inútiles en tu casa. Y al igual los hombres, ay no, mi hijo, ¿cómo va a lavar o cómo va a cocinar? Se le caen los huevos. No, es enseñarlos a valorar, a crecer, a creer en ellos mismos, a no depender de otra persona, porque muchas de las separaciones no se quieren dar, porque la mujer no sabe trabajar y anda buscando cómo demandar al marido por todos lados para que la siga manteniendo, o el hombre no sabe ni qué hacer y se regresa con papá y mamá porque no sabe ni siquiera limpiarse la cola. Entonces todo eso, claro que influye, claro que es dependiendo la educación y lo que nosotros los enseñemos. A lo mejor mis hijos no son grandes chefs y se le quema a uno el agua, pero sabe cocinar huevos, ya con eso la hizo. El otro pues sí sabe cocinar un poquito más, pero muchas veces los creamos personas tan susceptibles, tan dependientes, tan falta de valorarse ellos mismos, que los hacemos buscar o depender de otras personas, sean hombres o sean mujeres. Tenemos que enseñarles que no se necesita a una persona para poder vivir y salir adelante. Con que te tengas a ti mismo es más que suficiente. No podemos depender siempre de alguien más. Ahora los jóvenes idolatran a sus amigos, los ponen en un altar, hablan con ellos los defectos de sus padres, y aunque tú sientas que nunca has fallado como mamá o como papá, y que no, mi hijo no es así, recuerden que a veces allá afuera son otras personas. No podemos cerrarnos los ojos a eso. Yo lo sé, por experiencia, mi hijo de repente, porque soy estricta con él, porque fui estricta con él, o porque se le regañó, porque no sacó la basura, esto y lo otro, si va y se queja con sus amigos. Ay, no, mi mamá también es bien cabrona. No, mi mamá también no me deja vivir en paz. No, sí, mi mamá es bien exigente, es bien gruñona. Pero cuando necesitan, mami, ¿me ayudas? Mami, esto, mami, el otro. Entonces, y hay veces que los amigos están acá, y a nosotros nos van dejando abajo, 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 más en la comparación, y no los acabes de regañar, porque, Padre Santos, ahora Dios que tanto dirán. Entonces, hay que también aprender a cambiar eso. Ellos, según hablan con sus amigos, de sus traumas que viven, porque tuvieron que sacar la basura, o porque sacaron los papeles del baño, o porque lavaron los trastes, y ya se sienten traumados. Y más, no se diga hoy con los derechos de los niños, porque ya no les puedes levantar la voz, porque ya te va mal. A mis hijos de niños sí se llevaron sus buenas nalgadas, pero hoy no los puedes ni tocar. Y eso, ¿qué es lo único que provoca? Digo, a mis hijos no se les cayeron las nachas, eso no tiene más que el otro, pero porque así son. Al contrario, les ayudó a tener una educación. A veces un chanclazo a tiempo sirve más que dejarlos vivir y ser como ellos quieran ser. Este, ahora ya se perdió mucho el hablarles de moral, de buenas costumbres. Ellos creen que lo saben todo, creen que uno se equivoca, y siempre lo primero que te dicen, mamá, papá, déjenme vivir mi vida, a cometer mis propios errores. Saber levantarme yo solo. Y mocos, cuando se caen, no hayan cómo levantarse. Y eso lo digo también por experiencia, porque yo en mi momento también lo dije, cuando yo era joven. Mamá, es que déjame vivir mi vida, a cometer mis propios errores. Entonces, jamás lo hubiera dicho, no sabía la que me esperaba, ese déjame vivir. Porque yo también llegué a creer de que mi mamá lo dice por molestarme, lo dice por no dejarme vivir mi vida, lo dice porque me quiere tener ahí, porque no haya cómo molestarme, porque no me quiere, porque no. No, la realidad es que uno lo dice siempre, porque ya lo vivió, porque ahora yo se lo digo a mis hijos, porque ya sabes lo que es esa calle, lo que duele levantarse. Si nuestros hijos son universitarios, siempre inventan unos paseos de fin de semana, que lo menos que uno sospecha es que puedan regresar a lo mejor embarazadas, o borrachillos, en el mejor, bueno, no el mejor de los casos, porque ya un embarazo es algo que está de pensarse, o con otras costumbres o otras mañas. Entonces, siempre debemos tratar de conocer, de entablar una amistad con las amistades de nuestros hijos, de ganarnos la confianza de nuestros hijos para saber con quién están, observar sus conductas, porque esos son puntos rojos que alarman el que no hablan, el que no te cuentan, el que antes hacían esto y ahora cambiaron otra actitud, de que andan irritables posiblemente. Todo eso son foquitos de alerta que tenemos que tener muy en cuenta. definitivamente estamos rendidos, se aleja cada vez, algún día ellos tienen que salir, que conseguir trabajo para poderse mantener, y muchas veces he visto casos de madres que sus hijos ya tienen 40, 50 años y ellos nunca hicieron su vida y ahí siguen con mamá y papá, agarrados de las faldas de la madre o de los pantalones del padre y nunca buscaron cómo despegar, cómo hacer su casita, cómo esto, cómo lo otro, nunca trabajaron. Siempre han vivido mantenidos hasta la pensión de los papás ya viejitos y ellos siguen sin querer trabajar ahora con la excusa de que ellos cuidan a sus papás, pero son más que excusas. Los chicos de clase media urbanas que bien pudieran ser entre los 16 y 24 años, esa le llaman la generación de los ninis. A mí ahora hay una que le llaman la generación de cristal, que son a los jóvenes actuales. La realidad a mí no me gusta llamarlos así porque no podemos generalizar que todos sean iguales porque recuerden que si son de cristal, de papel, de hierro, dependen en gran parte de la actitud de ellos, del carácter de ellos y de la educación de los padres. Antes la educación era muy, muy diferente. Hoy los padres se acobardan muchas veces para decirle a los hijos algo. Yo me he acobardado muchas veces con mis hijos para poderlos reprender a mi hijo de alguna situación o algo porque no se vaya a enojar, para evitar una discusión, porque luego ya no viene, por cualquier cosa o porque luego se sale. Entonces muchas veces he preferido callarme y aguantar, pero más bien creo que los padres somos los que nos estamos convirtiendo en una generación de cristal por la falta de carácter, de poder imponer y decirles, darles ejemplos y acostumbrarlos a cosas de la moral, de la costumbre como la teníamos nosotros. Somos nosotros la generación de cristal, los padres de hoy en día. Por el miedo o el temor, las leyes nos han atado de manos muchas veces para poder actuar. Las injusticias, las leyes mal encaminadas con esas marchas de las mujeres en defensa de la mujer porque es vulnerable, porque no sé qué. Ahora no les puedes tocar ni un dedo o alzarles la voz porque ya te denunciaron. Los hijos también, si son menores de edad. Y lamentablemente nuestras leyes muchas veces no investigan si eso es real o no es real. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? Haciéndonos nosotros como padres una generación de cristal y haciendo muchas veces de ellos unos ninis. Ni estudian, ni trabajan, pero consecuencia de la educación y los valores, la moral y la costumbre que nosotros les estamos dando. Porque si tú te armas de carácter, si tú te pones, si tú lo educas como debe de ser, sin levantarle las faldas, si le enseñan la vida que no es color de rosa, que la vida es una mierda en sí y que tiene que aprender a cuidarse de todo y de todos, que hasta si va a cruzar la calle tiene que aprender a fijarse porque puede pasar a alguien que le valga madre si realmente le importa o no le importa la vida del que va allí porque a lo mejor va borracho, a lo mejor va drogado, a lo mejor no le importa aplastar a nadie porque puede que tenga billetes o el seguro lo paga todo y no le importa atropellarlo. Entonces, ¿por qué le enseñamos a nuestros hijos que la vida es maravillosa, que es color de rosa, que es todo amor y dulzura y que toda la gente es buena cuando eso es una rotunda mentira? No puedes cruzar una avenida porque es poca la gente que te da el paso. Si vas en tu vehículo, son pocos los que te dan chance de meterte al otro carril, aunque les prenda las direccionales. Si tu hija se enamora de un hombre, ¿qué tanta probabilidad es de que dure todo eso de que el hombre no le puede decir todo en el matrimonio es miel y dulzura porque así me fue con tu papá? No le engañes. No me vas a decir que tú que tienes 60 años de matrimonio jamás has tenido una discusión con tu marido. Yo con el mío hasta chingazo nos hemos agarrado. Pero hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando, hemos ido aprendiendo en el camino. Los primeros años son los más difíciles en una relación, en un matrimonio. La madurez, el valor, todo te lo da el tiempo, la vida, la experiencia. Entonces no podemos decirles a nuestros hijos que todo va a ser miel y dulzura. No podemos decirle estudia tal carrera porque en esa vas a ganar dinero y nunca te va a faltar el trabajo porque también es una mentira. ¿Cuántos abogados, ingenieros, arquitectos, no hay, profesionistas, buenos, que están sin trabajo, empresarios que están quebrando? dejemos de engañarnos y de engañar a nuestros hijos haciéndoles creer que mientras se tenga fe nunca va a sufrir porque también Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré. No podemos dejar todo en las manos de Dios y sentarnos en el sillón o en la cama a esperar a que las cosas se den solas. Tenemos que aprender a luchar por todo eso para poderlo sacar adelante. ¿En qué estamos fallando? Para los nacidos en los cuarenta y los cincuenta el orgullo reiterado era que se levantaban en la madrugada los que son de rancho que ordeneaban vaquitas, que recogían los huevos de las gallinas, que ayudaban a limpiar la casa. A veces recuerdo yo, yo no soy de rancho, vivo y he vivido siempre en Nuevo León. Mi padrastro es ingeniero civil y yo recuerdo que él llegaba de trabajar con con su ropa toda llena de mezcla y todo este. Yo me ponía a golearle los zapatos y me daba gusto, me sentía bien, me ponía a darle un masaje en las patas a mi padrastro y eso me llenaba de satisfacción en ese momento, me sentía que estaba haciendo algo útil. Hoy diles y lo primero que dicen ay que hueva, seguramente jefe te va a aplastar las patas ahí o te va a limpiar los zapatos ¿por qué? Porque nosotros lo hemos provocado, les hemos enseñado a que no debe ser así o no les hemos puesto esa cultura. las mujeres pues a lo que se dedicaban, lo que le pasó a nuestra generación es que nosotros mismos elaboramos un discurso que no dio resultado. Yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pase. Esa es la clásica. Es que yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, es que yo no quiero que él batalle trabajando lo que yo batallé. y los acostumbramos a no luchar por lo que quieren, a no buscar realmente a decirle oye, ¿sabes qué? ¿Quieres dinero? Se consigue con esfuerzo y con trabajo. ¿Qué hacen muchos ahorita? Jefa, me dan doscientos pesos y mi hijito tenga. Y no le preguntes ¿para qué es? Porque lo primero, ¿de cuándo acá me andas cuestionando lo que gasto mi dinero? Mi dinero, o sea, todavía te dicen mi dinero cuando tú como padre eres el que le provee ese dinero. ¿Y qué es lo que hacen muchos? Bueno, pues te quedas callado. Ya no dices nada. Les das ahí su, ahora los acostumbras a darles sus besadas cada fin de mes, cada fin de semana o los domingos, esto y lo otro, pero sin el sacrificio de haber hecho algo. pueden ir pésimo en la escuela, no hacen ningún deporte más que levantamiento de pesas, este, se la pasan tirados ahí en la cama en su cuarto viendo la tele, películas, pornografía, caricaturas, o chateando con los amigos, o mensajeando con la novia, o saliendo aquí y allá, te piden dinero, ahí está la cartera abierta, y a veces ni estudian. Entonces, ¿cuál es el error de nosotros? Es que no quiero que sufra igual que yo, es que yo tuve necesidades de dinero y por eso ahora se lo doy. Y cuando le pides un favor, oye, puede sacarme la basura o puede lavarme los trastes, este, o sácamelo, o ve a la tienda a comprarme tortillas o una coca o no sé, no quieren ir. Y al contrario, hasta se molestan o si van, llegan aventándote casi las tortillas en la cara. Y lo he visto en muchas situaciones, en muchos casos, gracias a Dios no es el mío. Fue en algún momento, pero esto lo resolvió. Porque como dicen a veces, un golpe a tiempo es mejor. Hay veces que las cosas se nos quieren salir de las manos, se nos quieren salir de control y como mamás, y lo puedo entender en todas las mamás, este, somos más sobreprotectoras, somos, ahí sí puedo decir que somos más vulnerables, de que la pensamos muchas veces para hacer algo o le defendemos con el papá porque se supone que siempre se ha creado la imagen de que el papá es el gruñón, este, o es el más estricto, o es el más corajudo, en mi caso a lo mejor pues es, es más o menos balanceado, hay veces que es él, hay veces que soy yo, y ahí nos aventamos la bolita, pero si no lo resuelves a tiempo, ya no va a haber manera de que lo pares, la bola de nieve va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que va a haber un momento en el que ya no vas a poder hacer nada. el esfuerzo cuesta, el dinero cuesta, entonces vamos a enseñarles porque nosotros con esfuerzo y sacrificio nos ganamos ese dinero que tenemos, ese dinero con el que le pagamos la escuela, con el que compramos y sustentamos los gastos de la casa, entonces él tiene que saber que para tener hay que sacrificarse un poco o hay que esforzarse o hacer algo para poderlo tener, no dárselo como lo damos ahora, lo vuelvo a repetir, la generación de cristal no son los jóvenes de hoy, la generación de cristal somos los padres de hoy, que mucho de eso lo ha impulsado el propio gobierno con sus estatutos en algunas situaciones absurdas por no tener una visión de donde sí y donde no, por generalizar, porque si ya hubo muchas muertes de niños por padres violentos ok, vete con ellos, investiga, valora los casos, porque no en todos es el mismo caso, a lo mejor el hijo de la vecina es un hijo de la frega y necesita una buena chinga para poder bajarle, pero a lo mejor el hijo de la otra señora nada más le dieron una nalgada y ya te la llevaste al DIF, entonces es una falta de visión creo yo, no creo, estoy segura, aprendimos nosotros el valor, valorar los esfuerzos de nuestros padres en aquel tiempo, el poder ver y compartir el esfuerzo en lugar de ocultarlo y aparentar que todo es color de rosa en la vida. anteriormente pues nuestros padres en mi situación si me costaba a veces ganarme las cosas tenía que hacer algo, una actividad en la casa yo lavaba mi ropa a mi si me ponían a lavar los trastes si me ponían a recoger mi cuarto a pesar de que yo era medio flojona a mi me ponían a hacer todo eso aunque hubiera muchacha que nos ayudaba a hacer el que hacer a mi me ponían a hacer todo eso y no se digan las calcetas porque yo era fan de andar descalza en las calcetas y terminaban negras absolutamente entonces ahí estaba el castigo póngase a lavarlas mi reina nosotros acostumbramos a nuestros hijos a recibir todo por obligación nuestros hijos nunca han conocido la escasez en su exacta dimensión se crearon desperdiciando más bien por buscar a quien fregar porque el problema de los niños de la calle sigue muy presente en las calles de nuestra metrópoli así es es por decir un ejemplo fuera de contexto de lo que estamos hablando ahora andan multando por el cubrebocas aunque vayas en tu vehículo con ventanas cerradas si no traes cubrebocas te puedes autocontagiar o no sé y también es una multa para mi todo esto es una recaudación porque cada que paso por los cruceros los que andan aventando pelotitas los tragalumbre los que andan echando maromitas los que andan pidiendo dinero no traen cubrebocas y pasan las patrullas al lado de ellos y no traen cubrebocas porque a ellos no se los llevan ellos no contagian claro que sí pero sabes cuál es la diferencia que ellos no tienen dinero para aportarle al gobierno el gobierno no les puede sacar ni un peso y lejos de pagar a lo mejor algo van a llegar ahí a la delegación a tenerlos nada más encerrados a que cumplan sus horas y adiós entonces realmente no es porque contamine entonces realmente no es por temor a un contagio es para ver cuánto recaudas porque si vas en tu auto tú solo ¿dónde está el contagio? no simplemente tiene carrito puede tener posibilidades de pagar es lo mismo con los niños muchas veces he conocido muchos casos de que los papás son los que ganan y la mamá está sufriendo y a lo mejor el papá sí es un hijo de la fregada que es alcohólico que a lo mejor hasta hace drogas un pasecito por ahí un churrito y la mamá es una mujer honesta y trabajadora pero nada más que el papá tiene billetes tú no estás viendo por el bienestar de los menores estás viendo por el bienestar de los intereses quien paga más lamentablemente el que paga manda como dicen y si no tienes dinero pues no tienes muchas opciones o muchas oportunidades el dame regresando reanudando el tema el dame y el cómprame siempre son generosamente complacidos y ellos se van convirtiendo en habitantes de una pensión con todo incluido como la ven dicen que los jóvenes del día de hoy no no es muy difícil que obtengan una pensión pero ya la tienen ya la tienen desde muy chiquitos porque si que la televisión el DVD el Xbox celular equipo de sonido el internet comida la cama que hubo bien atendidos este y nosotros y todavía este les recogemos de todo el regadero que dejan porque siempre se les sale se les hace tarde para salirse aquellos que viven en la calle con los amigos ya me voy que fue y nos vemos este nada más da mi dinero y púrmelo y esto y lo otro y adiós se van dejaron los calcones hasta colgados arriba del abanico las calcetas una por allá otra por allá y jeva porque no están mis padres de calcetas juntos este yo me los quité hace una semana pues si dejó uno por ahí otro por ahí y para estarles armando también los padres pues está canijo verdad entonces nos hemos convertido en el acceso a la pensión para nuestros hijos pretendemos que nuestra casa sea un hogar o exigimos o preguntamos por qué nuestros hijos se aíslan no comparten con nosotros cualquier tipo de actividades el salir el hacer una carnita asada el que hay una reunión familiar y estamos los hijos muchas veces se aíslan se hacen a un ladito este qué es lo que provoca todo esto somos nosotros mismos los que lo hemos provocado somos nosotros mismos quienes hemos ocasionado esa actitud y ese alejamiento muchos dicen no este esa familia es hermosa son bien unidos pero la realidad cuál es el único que puede ser consciente y honesto consigo mismo eres tú analiza todo eso qué es lo que está fallando en realidad qué es lo que te falta para poder complementar o cambiar esa situación y ese círculo que ya se volvió vicioso dentro de lo que cabe en la generación de cristal así se le llama todo porque nosotros los padres tenemos la culpa lo sobreprotegemos que para que no sufran lo que nosotros vivimos en fin los papás siempre somos los culpables ahí no alcanzo a leer todo siempre somos los culpables este no la generación de cristal es la nueva generación porque dicen que son muy delicados que algunos lo lo distorsionan todo en sí pero para mí los de cristal somos nosotros porque somos los que nos desmoronamos y no se trata de que los papás siempre somos los culpables tampoco podemos victimizarnos de esa manera somos responsables somos responsables muchas veces de la conducta de nuestros hijos porque tampoco puedo achacarme yo todas las responsabilidades y todos los errores de mis hijos se les dio una educación una moral unas costumbres ellos saben llegas a una edad aunque no te lo hayan enseñado forzosamente todos llegamos a una edad en la que sabemos que está mal y que está bien digo porque aunque no te lo enseñe tu mamá a la edad que vas creciendo que ya eres una persona madura sabes que drogarte es malo aunque nunca lo hayas visto en tu casa aunque tus padres no te lo hayan enseñado sabes que si vas y robas a alguien es malo aunque nadie te lo haya dicho no es que seamos siempre los culpables simplemente también somos responsables de la educación de nuestros hijos tampoco puedo decir que todos los que les dicen generación de cristal que todos son iguales son mamones y delicados porque no es así hay jóvenes que llevan una vida conforme a la moral y las costumbres y son gente de respeto gente trabajadora jóvenes que si ayudan en su casa que si lavan los trastes aunque sean hombres y no se les caen los huevos mujeres que no les importa si sus uñas se agrietan por el agua y el jabón por lavar la ropa pero hay muchos que si son muy delicados hay muchos y a esos va dirigido esto a los papás que tienen el temor de decirles de infundarles de exigirles una sana conducta o imponerles una obligación en su casa en las labores del hogar que todos deberíamos de tener aquí en mi casa cada uno hace lo que le corresponde mis hijos hacen lo suyo mi esposo hace lo suyo yo hago lo mío todos tenemos labores en esta casa y creo que en la casa de todos debería de ser así a mi punto de vista muy personal sin ofender pero si tú no le enseñas a tus hijos a tener una labor en su casa dentro de las tareas del hogar a ganarse la salida a ganarse el dinero que le das cada fin de semana aunque sea para los camiones a ganarse algo de lo que él tiene están muy bien jodidos porque le estás enseñando que a desvaluar todo el esfuerzo que tú haces a nada más tender la mano para obtener las cosas y no es así porque yo no saco la mano por la ventana y me cae dinero trabajamos y mucho nos esforzamos por tener buscamos cómo ahorrar porque ese es otro también enseñarles a nuestros hijos a ahorrar a prevenir a que hoy tengo bueno aquí está tu fin de semana pero cuida el dinero porque yo no sé si la otra semana vaya a tener dinero si tengo ahí va a estar pero si tú no sabes ahorrar el día que yo no tenga ya te fregaste no vas a tener con qué gastar al fin los hijos se marchan conquistan una pareja se vuelven a al hogar muchas veces divorciados o porque las cosas les van mal en su vida hoy hay más divorcios que antes hoy no hay tantas familias como había antes también se puede decir bueno antes se imponía este a la mujer de que en mi familia no hay divorciados y tenías que quedarte aguantar a esa persona toda tu vida aunque anduviera con una y con otra y con otra aunque tuviera dos tres familias por allá y no se trata de eso uno decide pero también hoy hoy no sé son tan delicados y no se digan las mujeres muchas veces es que el sexo débil ¿cuál sexo débil? ¿de dónde eres un sexo débil? las mujeres hemos luchado por la igualdad de género por poder trabajar igual que los hombres porque hemos reclamado y dicho que las mujeres podemos hacer lo mismo que un hombre hay mujeres albañiles ya hay arquitectas ingenieras abogadas médicos de todo ahí hay mujeres también pero cuando te conviene eres el sexo débil cuando te conviene eres la víctima y no es así ¿quieres igualdad? vamos a luchar por una igualdad pero para poder caminar juntos no para jodernos juntos perdón si esa es la igualdad no es la igualdad de competir contra nuestra pareja contra contra los hombres porque nosotros también necesitamos de ellos como ellos necesitan de nosotros una mujer sin los hombres no somos nada tampoco porque se va a extinguir la humanidad y los hombres solos tampoco son nada somos un complemento hombres y mujeres y díganme si no las mujeres somos más cabronas que los hombres en todos los aspectos porque no me vas a decir que nada más a la mujer la matan también al hombre y hay más homicidios que feminicidios lo único que sí te puedo decir que estoy de acuerdo en que son vulnerables son los niños porque ellos si no tienen cómo defenderse no tienen ni la fuerza ni la voz para defenderse pero como mujeres sí entonces la lucha es junta no contra ahí es donde muchos se equivocan y luchan para molestar para joder para para un objetivo que a lo mejor les conviene y desde ahí ya estamos mal porque haces quedar a la mujer como una sinvergüenza todas esas mujeres que actúan mal para fregar o salirse con la suya lo único que haces es desprestigiarnos a mí me da vergüenza ese tipo de mujeres la música de moda los conciertos tele todo la comunicación y electrónica han creado un marco de referencia muy diferente al que a nosotros nos tocó y ellos aprovechan de nuestra supuesta desinformación para salirse con la suya porque que tal cuando sale algo nuevo no mamá es que tú no sabes no papá es que es que esto no te lo sabes tú tú no vas a poder manejar una computadora un celular inteligente un iphone este un android x creen que no sabemos que estamos ay no mamá es que tú no sabes abrir una red social no sabes tener un face cálmate la mamá tiene como 10 este a mí no me dicen eso saben que yo sí sé manejarlos pero pero muchas veces los hijos subestiman a sus papás sin darse cuenta que a lo mejor están en mil aplicaciones facebook twitter instagram y no sé qué otras más y que le saben mejor que los propios hijos es más terminan a veces enseñándole entonces ahí es cuando ellos también se equivocan los hijos mandan y los padres obedecen así es como se está convirtiendo los tiempos de hoy pues ahora somos padres ignorantes con hijos informados que a cabo pues nosotros no sabemos y eso es la generación que todavía viene somos la generación que pedía permiso a los padres y ahora piden permiso a los hijos anteriormente yo para salir aunque sea a la tienda comprar un refresco yo pedía permiso yo no podía irme a la tortillería sin avisar o no podía irme a la tiendita de la vuelta sin pedir permiso para poder salir para poder salir de mi casa siempre tenía que avisar y pedir permiso hoy no hoy son nuestros hijos hay veces que salgo yo y bueno es un caso diferente no que pida permiso ¿dónde estás ¿dónde estás? ¿con quién estás? ¿a dónde fuiste? ¿a qué horas llegas? cuando a veces ni yo les pregunto a mis hijos dónde andan y con quién andan y a qué horas llegan y nada muchas veces son celos ¿verdad? aquí son puros hombres en esta casa y pues soy la única mujer pero son cosas que ni mi marido me pregunta pero se siente bonito en este caso malo cuando es de la otra manera como lo estamos viendo en el tiempo de hoy que los hijos de repente oye ¿dónde está fulanito? no ¿quién sabe? y lo buscas por toda la casa y te das cuenta que se salió y no supiste ni a qué horas ni a qué hora regresó porque ya no le estás inculcando el pedir permiso así tenga 40, 50 años mientras viva en la casa de sus padres las reglas son de los padres es lo que a muchos se les ha olvidado muchos dicen ay ya tiene 50 años déjalo nada más que la casa es tuya las reglas son tuyas y si él no va a tratar esas reglas así tenga 50 años pues que le vaya a chingar su madre a otro lado que busque por otro lado y busca su casa donde él pueda poner sus reglas estamos forzados a revisar los resultados si fuimos muy permisivos o sencillamente hemos trabajado tanto que el cuidado de nuestros hijos queda en manos de las domésticos maestros y las maestras hay veces que todo queremos cuando haya clases ahorita pues no aplica tanto pero todo queremos que los maestros nos resuelvan me llegó a tocar casos en la primaria incluso a veces en la secundaria toda la culpa era del maestro toda y ahí llegan las mamás bien enfurecidas bien enojadas que por qué lo reprobó que por qué no le aceptó el trabajo que por qué no le puso 10 si la mamá vio que se desveló ahí en una libreta y viste realmente que estaba haciendo la libreta viste que no estaba dibujando y haciéndose ahí sonso o que la abría nada más cuando sabía que ibas a ir tú y se ponía que estudiar y dice ay ando bien cansado tuve mucha tarea y cuando lo reprobaron los maestros qué es lo que hacían muchos padres ir a reclamarle al maestro si el hijo se portó mal lo contestó vale y le reclaman al maestro como si fuera la responsabilidad de los maestros educar a sus hijos y ponerles 10 gracias a Dios ahorita con la pandemia este está prohibido reprobar los maestros a los alumnos y sean unos burros con unas orejotas de este vuelo si saben verdad que está prohibido reprobar alumnos por la misma situación que estamos viviendo entonces pero no te quejes si el afectado va a ser tu hijo si tú nunca te sentaste con él a ver cómo resolvía los problemas si nunca te sentaste a preguntarle las tablas si tu visión fue decir para eso tiene maestros porque cuántos no se quejaron que el día de hoy con la pandemia y que las clases son en línea tienen que estar ahí pegados con los maestros como si fueran ellos los maestros y muchas veces los papás son los que preguntaban en las clases en línea en vez de dejarle esa tarea a sus hijos a que ellos preguntaran sus dudas los maestros sean para resolver las dudas de tus hijos no las tuyas si tú no le entendiste a la operación pues que regresate a la escuela deja que tu hijo aprenda que él se esfuerce porque si tú te vas a poner a ver la clase por él para luego ponerte a hacer la tarea por él lo estás haciendo un inútil no estás haciendo que su cerebro trabaje entonces yo te sugiero que dejes que tu hijo se queme las pestañas solito así tenga que hacer 20 veces esa suma que la haga 20 veces así tenga que estudiar toda la semana la misma tabla porque no se la aprendió y va a tener mucho con la de 9 pues déjalo toda la semana hasta que él se las aprenda no le esté soplando no sea su acordeón nunca es tarde para cambiar podemos empezar a mejorar todas esas conductas y a poner un poquito más de atención en cómo estamos manejando la educación de nuestros hijos la edad que sea y por otro lado quise acabar con ese tema yo estoy muy agradecida muy a gusto con el programa lamentablemente tengo que posponer un tiempo el programa salirme de cámaras tengo situaciones que me lo exigen mi salud unos asuntos personales yo agradezco mucho a la producción agradezco mucho a Alicia por la oportunidad que se me brinda por la oportunidad de ser conductora de Forever Online cada programa que he hecho cada minuto que estoy aquí claro que lo disfruto disfruto mucho aprender de ustedes es un placer conducir contigo y compartir contigo te abrazo con cariño gracias Alicia no es un adiós no es un ya me voy para siempre es simplemente posponer un tiempo posponer un tiempo los programas agradecer a cada uno de mis seguidores a cada uno de las personas que semana tras semana han estado aquí conmigo escuchándome viéndome compartiendo mis videos este siguiéndome en mis redes sociales yo voy a seguir en redes sociales voy a seguir con mi página de Marlene Díaz Ciudadano Empoderado mi Facebook este que tengo como seis cuentas de Facebook así que no soy una mamá que no conoce faltan también este como se llama patrocinadores eso también se me ha dificultado mucho el no haber tenido tiempo de buscar patrocinadores Forever Online gracias por ser parte de Forever Online las esperamos pronto claro que sí yo voy a regresar voy a regresar este espero sea pronto pero ahorita sí necesito un tiempo necesito un tiempo esperarme puede ser una semana dos un mes igual me sirve para buscar algún patrocinador que esté también conmigo mi gratitud hacia todos es enorme lo he visto en las redes lo he visto con cada mensaje con cada llamada con cada whatsapp que cada uno de ustedes me ha mandado pero estoy a punto de graduarme me faltan cuatro meses estoy con con la escuela estoy con un asunto personal que reclama toda mi atención y aprovecharé este tiempo para conseguir los patrocinadores que necesite en dado caso de ocupar más patrocinadores pero aquí estamos este es mi último programa cuando menos de este mes de febrero espero volver pronto ya hablé con la producción agradecí y me dicen que las puertas las tengo abiertas y gracias por por eso gracias porque Alicia y yo hacíamos un equipo súper padre este tú lo sabes Alicia no es nada personal para que no empiecen con chismes no es nada de que algo me hicieron en el programa o yo les hice algo o me corrieron no no estamos bien a mano ni ni debo ni me deben al contrario creo que yo les debo mucho más a toda la gente que me sigue a todos mis amigos al programa a toda la gente que me ha apoyado semana con semana a mi esposo que él me decía tú sígale mija este pero la la verdad ahorita por la situación que estoy se me complica un poco pensar cabalmente todas las cosas concentrarme en todo en la facultad que ya estoy a finales entonces me despido me despido con todo el el cariño del mundo a Pedro que siempre me ha animado para seguir y no no derrumbarme yo sé que esto va a pasar y pronto voy a volver a estar aquí también recuerden una cosa soy soy un ser humano soy soy una persona que siente que también como tú tiene problemas la gente siempre me dice tú eres fuerte sí sí soy fuerte pero no soy de hierro me dicen puedes con eso y más es muy fácil decirlo así tan simple pero también tengo situaciones que pesan la vida puede verse en ocasiones como una auténtica miseria así como tú también he contenido el aliento muchas veces cuando algo me produce miedo así como tú también he llorado alguna desilusión algún fracaso alguna ruptura también mis triunfos yo sigo viviendo mi presente con las tristezas y las alegrías que me tocan ahora anteriormente temblaba ante situaciones como si fuera una hojita de papel sé que siempre hay un día después y que va a llegar muchas veces quisiera estar como tú también encerrada en mi cama y no levantarme y quedarme ahí y no despertar hasta que ya se pase todo y sé que no siempre es posible todo eso estoy pasando por situaciones difíciles muy duras pero yo sé que está en mí solamente el saber aprender o derrumbarme y he decidido fortalecerme y necesito tomar tiempo hay veces que uno no puede decirle a los demás cómo te sientes en realidad porque todos tienen una perspectiva de ti una ideología de que eres de que eres fuerte de que tú siempre puedes sirves muchas veces como eje para sostener el balance de las demás personas te hablan y te piden oye estoy viviendo esto y siempre es el hombro para llorar de otras personas pero también tengo sentimientos no puedo ser siempre de hierro yo también tengo que doblarme pero sé que esta experiencia que el día de hoy Dios nos pone en el camino a mí y a mi familia y muchas otras son las que nos harán más fuertes las que nos van a unir he vivido muchas cosas horribles pero también muchas otras que han sido hermosas y maravillosas en mi vida de todas y cada una de ellas nos ha tocado aprender no puedo decir más la situación buenas noches Gisela pero sé que vamos a salir tarde o temprano de esta situación y y voy a volver voy a volver a a conducir voy a volver a estar en Forever Online con el otro lado de la realidad pues el día de hoy me despido agradezco a Dorita Dora Luz Pesina mi primer regalo de graduación aunque todavía faltan unos meses y saliendo de esta situación que el día de hoy desgraciadamente pasamos mi familia y yo porque así como a ti te pasan cosas así como en tus asuntos también hay injusticias también en mí porque no somos intocables pero aquí estamos igualmente si ocupas algo está en mis manos puedo ayudarte mi número es 818 119 8286 no se te olvide que todavía sigo contando con el banco de medicamentos cada que puedo tengo posibilidad de hacer entregas las voy a seguir haciendo si puedo seguirte ayudando lo voy a seguir haciendo y vamos a salir pronto de esto ahorita es todo me despido ay no vio la música y te deseo lo mejor soy Marlene Díaz Villarreal espero volver pronto contigo aquí seguimos nos vemos luego adiós